El edil del Partido Nacional Alejandro Silvera hizo referencia en las redes sociales a la entrevista realizada sobre el Plan de Ordenamiento Territorial al edil del Frente Amplio Lidio Paniagua, el cual hizo devolución a sus manifestaciones. Bueno, primero nosotros enseguida que salimos de la Junta de esa sesión, que fue el otro día, hicimos declaraciones al respecto porque nos pareció que un tema tan importante como es el Plan de Ordenamiento Territorial no puede ser tratado ni siquiera el último día, última hora, cuando ya se va una legislatura y se termina la discusión. Él alegó de que en la sesión había tiempo suficiente, de que el edil que tenga interés siempre tiene oportunidad porque están colgadas en la página, que no existe, pero tiene oportunidad de adquirir la información. Y nosotros lo que añoramos acá como edil es que los grandes temas no se discutan en la última sección como fue eso, porque eso da la impresión de que ya está todo un paquete armado para que se vote a favor de cuando nosotros también de alguna manera concitó o percibimos de que había intereses creados para que eso se modificara. El edil dice que no se cambió el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo que nosotros alegamos en esa junta, en una emisión fuerte sobre los grandes lineamientos políticos y sociales de un proyecto que es del Frente Amplio, como lo fueron muchos, como la Ramblaquene y como lo fue los accesos a la ciudad de Artiga, la avenida Baltasar Brun, la avenida Artiga de Bello Unión, que ellos se jactan de que es de ellos, de que no hicieran lo mismo, porque tampoco somos nabo, como dice el Pepe, de que viene alguno y habla de que hicimos, hicimos, hicimos. No, no, no hicieron nada. Lo que nosotros planteamos fue el proyecto original con las modificaciones y eran iguales, había algunas comas, algún punto diferente. Lo que nosotros alegamos es que el edil político, articulador, que en todo evento y en toda situación está articulando de alguna manera todos estos ámbitos, porque es así, es él el que arregla todo, el que acomoda todo para que los otros voten. Es el cabeza pensante en la Junta Departamental por los blancos. Yo lo que le digo es, no usen estrategias de última hora para que en realidad se cambien algunas cosas. Si hablar de directrices, él alega directrices, porque yo dije modificaciones del plan de ordenamiento. Obviamente que con un esquema y con una sesión que estaban más abocados a escuchar en qué momento se comía el asado, porque era una despedida, en escuchar las alocuciones que eran importantes dentro del seno de la sesión, y si alguno escuchó mi alocución y puede ver las actas, yo estaba muy enfocado en brindar esa declaración a favor del PROT como proyecto, frente a Amplista además, pero con el oído diciendo que falta de respeto, porque mientras yo estaba hablando, él, este señor edil y otros ediles estaban hablando de otros temas, fuera de la sesión, inclusive entorpeciendo la concentración que uno puede tener. Y seguramente hablé de que eran modificaciones al plan, y en realidad uno sabe, porque yo participé también del plan, que no venga a decirle el señor edil que solo él participó, que él fue el que llevó adelante un montón de cosas, porque nosotros también participamos, y en aquel momento éramos director de infraestructura vial y teníamos mucha influencia en esos temas que correspondían a ese momento político.